Voy a hacer un pequeño vídeo de mi técnica para enderezar los discos. Este disco está súper torcido, es un poco chatarra. Entonces, algunos dirían, pues cambiarlo. Por todos los lados que le toques, tiene agollones. Bueno, pues yo tengo un método, que a lo mejor no será más idóneo, pero es mi método. Y es esta tabla, este martillo y mi mártir, que es un tronco que tengo aquí. Y ahora procedo. Me llevo mi disco al martir. Mi martillo y mi tabla. Y voy viendo Dónde tendrás los golpes. Y normalmente Cuando termino Lo tiro al suelo Y Hombre Perfecto No ha quedado Ha quedado Mejor que perfecto Disco nuevo No ha quedado Mil Gracias.